¡Suscríbete al canal! Los expedicionarios salen del pueblo hacia las 3 de la tarde, con tres carros cargados con suministros de leña, víveres y payettes. Delante de Calayonga, aún de noche pero ya de madrugada, nos sucede un chascarrillo endemoniado. Oímos gritar una, dos y hasta tres veces. Prestamos atención y nos sale de popa un bote de espions. Cuando salimos de las cuevas, el guía apagó las dos lámparas que llevábamos con nosotros y enseguida nos dio un álbum por si queríamos consignar en él nuestras impresiones. Nos saludamos, le explicamos la situación y respondió que ya estaba enterado de todo. Que éramos una expedición de turistas que iban recorriendo la costa. Justo a las dos, estábamos en formanto. Pasamos tan cerca que desde la barca tierra apenas nos separaban 15 pasos. Pogamos hasta que el bote se encalla en la arena y saltamos a tierra. Ya estamos en el torrento de Parais. ¡Soya! exclamé inmediatamente. ¡Soya, caballeros! ¡Hora es ya en desomnio surgere! ¡Vosotros, los que estáis durmiendo, despertad! El viento nos llega completamente de proa. Por eso el bote cruza con dificultad. Nos mojamos la camisa y me digo a mí mismo. ¡Ay, si de esta escapo y no muero! Un libro apasionante. Un libro que nos sitúa ante una realidad irrepetible. Un libro también que cualquier escritor le hubiera gustado firmar. Bien, estamos aquí para dialogar sobre este libro y sobre las perspectivas que a partir de él se han abierto en lo que es el fenómeno más importante que ha sucedido en nuestra tierra, en nuestra isla, que es el turismo. Para hablar de él tenemos a un gran especialista, Miquel Seguí, que es profesor de la universidad, autor de numerosas publicaciones y libros sobre la materia. Y por otra parte tenemos a Miquel Ángel Lleugé, profesor de instituto, también un viajero de la imaginación porque es un gran poeta. Y entre nosotros y la misma Rosa Planas, que soy escritora, pues vamos aquí a intentar hablar un poco sobre este maravilloso libro. Bueno, yo os diría que el diario de 1899 es una expedición que conecta con esa mentalidad del siglo XIX, de viaje de descubrimiento, de viaje como una fantasía que se realiza, y también con esa voluntad, esa curiosidad hacia el otro, que desgraciadamente se ha ido perdiendo en la era digital. ¿Qué opináis? Por ejemplo, empiezas tú, Miguel, ¿qué opinas de esto? Bueno, gracias, buenos días. Gracias. Pues yo también, el libro me ha parecido una rara avis que decimos, es algo muy especial, para mí es un libro que deja constancia, digamos, de la locura, de la extravagancia de un grupo de personajes del sur de la isla y que me ha sorprendido. Son un grupo de amigos, de intelectuales, es algo muy normal al final del XIX, estos grupitos que se reúnen alrededor de una mesa, siempre, siempre la comida, y ello les motiva a una sobremesa larguísima, a un intercambio de opiniones. Por tanto, es simplemente el reflejo de una sociedad burguesa y un poco elitista a nivel local, es decir, nada que ver con la sociedad campesina, con la sociedad que la rodea. Es una élite, digamos, y ellos, a través de este viaje, quieren demostrar su cultura, precisamente. Es el siglo XIX, el siglo de los viajes, y ellos, por tanto, quieren hacer una reproducción de ellos. Y luego me ha parecido que los editores del libro vuelven a revivir eso. Es decir, a mí me ha dado la impresión que esta recopilación de esta obra, digamos, original, por parte de los otros, es una manera de esta gente de querer volver a vivir este final del siglo XIX, dentro de una sociedad muy materialista, muy, yo diría, muy técnica, tecnológica, revivir un poco eso. Es decir, el amor que ponen en el libro para hacerlo, es lo que más me ha sorprendido, como si volviésemos otra vez, al final del XIX, por un grupo de personas que están admiradas de esta ansiedad, como has dicho, de estas ganas de conocer. Michel Ángel, ¿tú qué te ha sugerido, qué te ha provocado la lectura de la expedición de los nueve? Sí, vamos a ver. Yo creo que lo primero que me gustaría destacar, ya que estamos, es el valor del libro en sí, de esta publicación. Porque, claro, es un libro muy completo y el título se refiere a la navegación de este grupo de gente de Santañí, pero el libro es mucho más grueso que eso. Por lo tanto, yo diría que el libro tiene un núcleo y el núcleo es el diario de navegación de esta expedición, que se embarcaron en un yagúd y dieron la vuelta a Mallorca, empezando desde Santañí, dieron la vuelta a Mallorca. Y este es el núcleo que es de gran interés per se, por cómo está narrado, por lo que cuentan, por la óptica con que se enfrentan a la cuestión de viajar y descubrir la propia Mallorca, su propia isla. Pero el libro es un objeto muy interesante porque todo esto lo envuelven en toda una serie de paratextos o textos que acompañan, incluso de un canónico de la catedral como Teodor Suau, que hace un texto reflexivo, enjundioso, pero luego también tiene aportaciones como gente del pueblo, de Santañí, de Sebastián Vidal, que hace una cosa muy interesante, que es ligarlo con la cultura humanística de la Mallorca del siglo XIX. Por ejemplo, uno de los episodios del viaje este de navegación que hicieron fue su entrada en el Torrent de Puebla y navegando, doblaron el Cabo de Formentor, siguieron por la costa norte y en un momento determinado pasan el Morro de Ovaca y entran en Torrent de Puebla. Y este texto, por ejemplo, para referirme a una cosa, establece una relación entre cómo ellos ven el Torrent de Puebla y cómo lo ve Castello Vera en su poema sobre el Torrent de Puebla, que es una cosa que tiene una similitud muy sorprendente, aquella especie de sorpresa ante la naturaleza majestuosa que les lleva a la cosa religiosa, no olvidemos que el redactor de este diario es un sacerdote, es un cura. Y luego hay otros textos, por ejemplo, tiene un epílogo explicativo sobre los términos marineros y sobre... Incluso tiene una parte gastronómica por Tomé Orbona que parece una concesión un poco al libro regalo, al libro objeto, pero que también tiene un interés porque Tomé Orbona se revela como una persona que reflexiona sobre la cocina y hace como una pequeña antropología de la cocina marinera, es decir, que todo junto, todo este conjunto, conforma un objeto literario, cultural o documental de gran interés. Ya que el motivo de esta conversación era el libro, lo primero que quería destacar era esto. Y lo que me ha gustado del libro es esta cosa un poco graciosa que antes hablabais de que el siglo XIX es el siglo de los viajes, el siglo XIX y ya el siglo XVIII ya lo había estado, el siglo que había conocido a los grandes navegantes como Bougainville en el XVIII, como el Capitán Cook, y esto es una especie de pequeña versión que es holana, una pequeña versión nuestra de los grandes viajes de descubrimiento, pero lo curioso es que es un descubrimiento sobre la propia isla, mientras Bougainville y Cook se iban por el Pacífico o por donde fuera, ellos descubrían Mallorca. Y llama mucho la atención algunas cosas. Lo mismo que he dicho antes, cuando gira el Cabo Formentor y descubren la costa norte de Mallorca, lo curioso es que tal como lo redacta el redactor del diario, están descubriendo una Mallorca para ellos absolutamente desconocida que no tiene nada que ver con la que ellos conocían. Ellos dicen, Santañí es una costa baja donde hay muchos sitios para entrar si hace mal tiempo, se ven muchas barquitas, y entonces aparecen en todo este trayecto que hay, en todo el tramo que hay entre Cabo Formentor y Porto de Sollo, no hay ninguna entrada, excepto Torren de París, no hay prácticamente ninguna entrada, costas altas, no hay barcas, y da un poco la sensación de aquellos descubridores descubridores que descubrieran lo que en inglés se llama The Wilderness, The Wilderness quiere decir la naturaleza salvaje, y es muy curioso, visto desde hoy, que podemos ir a la Sierra Tramontana y asombrarnos de aquellos paisajes, pero no tenemos esa sensación de encontrarnos ante la naturaleza sublime, absolutamente diferente a la de cada día nuestra. Y me llama la atención esto, que hace 120 años, gente de Santañí descubriera, pasado el Cabo Formentor, una Mallorca exótica, no en el sentido tropical, sino en el sentido de naturaleza salvaje. Sí, sin duda también estos días que estamos celebrando el aniversario de Miquel de Champs-Olivé, pues él también se refiere a la Mallorca exótica, fascinante, sorprendente, como si fuera una isla del Pacífico, cuando es una isla mediterránea, que en teoría debería ser más conocida, pero es cierto que parece que ni los propios isleños conocían, a lo mejor uno de Santañí no conocía Inca, o se daban estas cosas, de que había islas dentro de la isla. Y hablando de esto, del fenómeno de este turista descubridor o este preturista que es el viajero que está reflejado en el diario de la expedición, ¿qué os parece que hay alguna cosa que pueda conectar esa visión, esa manera de enfrentarse al fenómeno viaje de los viajeros del XIX con los que tenemos hoy en el siglo XXI en Mallorca? Miguel, ¿qué te parece la cuestión? Esta pregunta es muy amplia, es muy amplia. Todo tiene parecido y todo es distinto. Para mí el libro Now, el libro que tenemos, no es un libro de viaje, es un libro de autodescubrimiento. Como decís muy bien, los medios de comunicación eran muy difíciles en aquella época y ellos no conocían Soller normalmente porque el acceso era terrible, no conocían los demás. Pero ellos lo que hacen es imitar, es el mimetismo como gente culta de lo que se estaba haciendo en Europa. Los libros de viaje, es verdad que del XVII al XVIII tenemos los grandes, pero el esplendor es el siglo XIX. Y entonces ellos como gente culta y como gente en contacto, sí que conocen los libros de viaje. Y a mí me ha parecido un poco, no sé la palabra adecuada, pero vamos, un poco chocante el que estas personas quieran imitar, quieran hacer lo mismo que hacen los viajeros, pero sobre su propia isla. Primero supongo que los medios económicos, los barcos, el tiempo tampoco era al mismo nivel, pero en cambio hacen lo mismo. Es decir, ellos quieren narrar lo que les ha pasado, cuentan las anécdotas que han vivido en el viaje, cuentan lo que ven, cómo son recibidos, cómo van a las cuevas de Artá, cómo van a los distintos lugares, y por tanto ellos imitan, es un mimetismo. Pero claro, de exótico tiene muy poco, porque el viajero del XIX busca lo más exótico porque ya en el XVIII y XVII ha viajado. Por tanto, el XIX tiene que ir lejos, como ha dicho Miguel Ángel. Y ellos es mucho más cercano. Por tanto, es un libro de viajes, no. Para mí es un libro realmente de demostrar su nivel cultural y querer repetir eso en pequeña escala a nivel local. Y por tanto, no hay exótismo, porque se habla la misma lengua, es la misma cultura, es la misma gente. Por tanto, no van a buscar lo raro, lo exótico, sino descubrir y desde el mar, que es lo original. Porque en aquellos tiempos navegar era aún difícil, era pesado. Y entonces ellos, si por tierra hubiese sido quizás más fácil, la aventura es mirar desde fuera. Y esto es lo que le pone en el lugar del viajero, porque el viajero siempre se pone el mismo fuera del contexto y aconseja, mira, critica y dice las cosas. Y ellos quieren ponerse ahí y entonces narran, como he dicho muy bien, la entrada de las torrenes de Parais, a mí me causó una gracia porque me comparó con otros libros, cuando les esconden la barca y cuando regresan de la entrada y no tienen la barca. Es decir, hay todas estas anécdotas, todas estas cosas, que para mí son un mimetismo. Es realmente el querer hacer a nivel local lo mismo. Por eso no es un libro de viajes, sino para mí es un libro de descubrimiento de la sociedad. Ellos son los mismos que analizan la misma sociedad mallorquina, formando parte de ella, poniéndose en el lugar de un viajero y desde un espacio como es el mar, distinto. Y esta visión exterior es lo que les permite hablar de este libro y copiando, digamos, todo el formulismo de los libros de viajes. Pero la pregunta era, ¿qué podemos establecer de contacto, de común con un viajero inglés que llega a Mallorca, baja y se va a Magaluf, por ejemplo, directamente? Yo lo he comparado al principio, cuando estaba pensando eso, yo lo he comparado primero con los mallorquines actuales. Es decir, es lo mismo, ellos conocen y encuentran o no encuentran muchos turistas durante su recorrido. Sí que les reciben como turistas, la palabra ya existe, ya lo utilizan. Y en el año 2020, los mallorquines también van a hoteles, también salen y son los raros turistas que vemos ahora. Son realmente mallorquines los que encontramos. Y esta similitud con 120 años de diferencia es lo que me ha dado atención. Este coronavirus nos ha obligado a volver a ser nosotros mismos, a ponernos en la piel de un turista y verlo desde su posición. Es decir, sentado en un hotel, que normalmente veíamos los turistas, ahora es el que está sentado en un hotel, es el que visita. Y para mí descubre la isla con otra visión, que es distinto de un mallorquín que hace una excursión, que vive en Palma y coge el coche y va de excursión a un sitio u otro. El hecho de dormir en un hotel, como ellos dormir en una barca, es lo que les hace ponerse en el lugar del otro y cambiar el rol. Y si quieres complementar, porque esto ya serían varias visiones, el turista que viene ahora es tan distinto, es tan variado dentro de ellos, que nos es imposible compararlo con uno exacto. Es decir, el turista actual no tiene nada que ver el que irá a Magaluf, el joven británico que irá a Magaluf, con la persona que tiene una casa alquilada en Deyat y tiene un nivel cultural y va ahí, va a los conciertos. Es decir, hemos llegado a una multivisión y una multimotivación del turista que nos hace difícil compararlos. Pero en cambio, para mí el libro es un espejo que nos permite ver a los mallorquines actuales y descubrir nosotros mismos, y el coronavirus ha sido la excusa fantástica, para descubrir la isla como ellos la descubrieron. Ellos conocían la isla, conocían Mallorca, las costumbres, la lengua, pero el actual de Mallorquín también conoce la isla, pero la está viendo desde otro sitio, como ocio, como espectador y como placer. Y este es el gran cambio. ¿Miquel Ángel? Sí. Bueno, ahora decíamos que no hay exotismo. Hay un cierto exotismo como mínimo en la mirada. Es decir, hay imágenes, hay puntos del diario de navegación, en que aquello tiene la luz de un descubrimiento, de aquellos que te dejan como que descubres el mundo, como que descubres cosas realmente nuevas. Por ejemplo, la entrada a las cuevas de Arta, con el guía que les va iluminando con una luz de magnesio, aquello es fantástico. O cuando llegan a Sawyer, Sawyer, claro, Sawyer por mar no llegaba nadie, por mar que no tuviera un barco profesional. Y por tierra había sido muy complicado llegar a Sawyer. Sí, cualquier Sawyer, claro. Por tierra se llamaba el Coy de Sawyer. Y Sawyer lo descubren como un vergel, lo encuentran como un lugar paradisíaco, cosa que coincide con los poemas que sobre Sawyer hacen Joan Alcobé y los poetas de escala mallorquina. Es decir, que sí que hay un cierto pasmo ante lo que descubren. Y lo que llama la atención es que ahora pasa casi lo contrario. Esta gente fueron a Mallorca y se asombran ante la novedad y ahora somos capaces de ir a cualquier punto del mundo y no asombrarnos porque todo se nos ha hecho conocido y todo se nos ha hecho parecido. Todo se nos ha hecho conocido porque todos lo hemos visto por la televisión y todo se nos ha hecho parecido porque todo es parecido. Es decir, si tú vas a una zona turística, yo no estaba en las zonas turísticas de las Islas Caimán y de Bali y de las Eicheles, pero me imagino que son bastante parecidas a las zonas turísticas mallorquinas. Entonces, llama mucho la atención que estas personas de hace poco más de un siglo descubrieran más cosas nuevas entonces que ahora. La gran diferencia además es que el turismo no era una industria como es ahora en el sentido de mover masas de millones de personas y mover millones y millones de dinero con lo que esto tiene de bueno y de malo. Es decir, de bueno, de creación de trabajo y de bueno, de oportunidades de ocio a mucha gente, lógicamente, las cosas no se pueden demonizar porque todos somos turistas y a todos nos ha gustado viajar, pero sí que ha habido esta banalización de la experiencia de viajar, este empobrecimiento de la experiencia de conocer cosas nuevas. Y bueno, si algo nos puede enseñar este libro, enseñanzas directas, me imagino que no muchas porque la diferencia de cultura y de óptica y de años y de contexto es tan grande que enseñanzas directas serán pocas, pero sí esta actitud de turismo lento, de turismo de descubrimiento, de no ir a buscar muy lejos lo que puedes tener cerca. Creo que sí que hay mensajes que nos puede llegar o que el que quiera leerlos los puede aprender. Bien, otra pregunta que es inevitable es el impacto sobre el territorio que existe desde la expedición de 1899 al momento en que estamos ahora. Evidentemente, si pusiéramos los mismos navegantes en el mismo barco, en los Yauts en Miquel, y fueran recorriendo el mismo recorrido, ¿creéis que reconocerían el territorio, reconocerían lo mismo que vieron, sentirían las mismas emociones? ¿O pongamos a hacer un poco de turismo ficción? ¿Qué creéis que experimentarían cuando vieran la costa así como está hoy y así como la vieron ellos? Miquel. Siempre empiezo yo. Bueno, o a Miquel Ángeles igual. Me voy a seguir por la próxima. Miquel Ángel y yo. Bueno, yo creo que es una pregunta, tiene una respuesta, por una parte el resumen es muy evidente, quiero decir que el impacto de estos 120 años ha sido brutal, y por otra parte es larguísima la respuesta posible porque los impactos son muchísimos. Hay impacto urbanístico que es el más evidente, impacto urbanístico quiere decir en cemento, y el impacto urbanístico más es muy evidente, además es muy evidente en la costa precisamente, en las zonas turísticas, en algunos lugares en forma de pantallas de cemento literales, y como todos tenemos la imagen en los ojos no hace falta que me refiera a qué zonas, pero todo el mundo sabe en qué zonas hay pantallas literales de cemento. Pero el impacto ha sido en más cosas, el impacto también es en presión sobre el territorio y todos sus recursos, es decir, el agua, el consumo de agua tiene que estar dimensionado para las puntas de julio y agosto donde tenemos millones de personas aquí, y de aquí que haya habido todas las vueltas que ha dado la historia, incluso con episodios como entregar un barco, pero luego desaladoras y desalinizadoras, y todas las soluciones sucesivas que se han dado. El impacto sobre la producción de residuos con lo que esto supone tenerlos que tratar, que naturalmente la época de los vertederos incontrolados más o menos vamos superando, pero no es un tema resuelto, sobre todo cuando han salido recientemente datos sobre la recogida de envases, el reciclaje de envases, mejor dicho, que no es lo que esperábamos. El impacto sobre consumo eléctrico y el impacto sobre modelo de vida, los que estamos en educación lo sabemos, los que estamos en educación ahora puede ser diferente, pero tenemos una serie de alumnos que saben, o que sabían hasta hace poco, ahora ya no lo sabían, que a los 16 años se van a poder colocar y ganar más dinero, o ganar dinero tan fácilmente como lo que ha hecho una carrera. El impacto de esta realidad sobre nuestros estudios, sobre nuestra realidad cultural, yo creo que es brutal, y entonces aquí hace falta una reflexión sobre qué hacer con ello. También hay un impacto en la aculturación, la globalización en su, este es un término que da para muchas cosas, pero en su vertiente más de uniformización cultural, pues se ha dejado notar y se ha dejado notar especialmente en un territorio con una lengua propia que ya estaba en una situación débil, que han pasado 120 años de mucho impacto, también han pasado 120 años en que la calidad de la vida la gente ha mejorado, esto es innegable porque la economía preturística no la podemos idealizar y era una economía supongo que dura, dura de verdad, pero yo creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión de cómo reconducimos todo esto. A mí me ha ido muy bien que Miguel Ángel tocase los impactos físicos del turismo porque a mí lo que más me preocupa, y desde hace años ya, son los impactos sociales. También los he dicho. Sí, sí, los han mencionado, pero como me has quitado los físicos, ya no los menciono. Los sociales me preocupan mucho porque hay dos términos que no sé si Rosa lo ha hecho a propósito o no, ahí me limito, entre espacio y territorio, porque no se parecen en nada y la gente los confunde. El espacio es el mismo, el espacio de 1899 y el espacio de 2020 es el mismo, ha cambiado el paisaje que hay sobre este espacio, pero el espacio es el mismo, lo que no es el mismo es el territorio, porque el territorio, para abreviar, es todo aquel espacio apropiado por una comunidad que se lo siente suyo. Humana, se supone, la comunidad. Humana, una comunidad humana. Y tenemos en Songoldeu, que es el ejemplo clásico de Palma, en que tenemos un espacio y cuatro territorios sobre el mismo espacio. Entonces en Mallorca, y el libro es lo que más me ha provocado, es eso, ellos ven un espacio y un solo territorio, una sociedad idéntica, con una misma lengua, con las mismas costumbres, con el mismo tipo de gente y por tanto en aquel tiempo hay unidad entre espacio y territorio. En cambio hoy en día, y como consecuencia precisamente del turismo de esta ola, tenemos muchísimos territorios, no hay una sola lengua, hay muchísimas lenguas, no hay una sola cultura, hay muchas culturas. No hay un mismo tipo de gente, desde tenemos inmigrantes africanos a inmigrantes suecos o del norte, tenemos de asiáticos y tenemos de Estados Unidos o tenemos de Iberoamérica. Es decir, tenemos una mezcla de culturas y de gente que este es el gran reto que tiene Mallorca. Porque todos estos problemas físicos, la tecnología nos los puede solucionar. Poco a poco lo vamos viendo, es decir, lo hacemos mal, teníamos dinero, hay un montón de elementos. Bueno, las casas no las podemos echar, pero me refiero a cuando mencionaba el problema del agua, ya se inventaron las desaladoras, ya se hicieron, no, pero vamos, tienen más soluciones. El problema es cómo gestionamos todos los territorios que en este momento tenemos en Mallorca, cómo evitamos los roces entre ellos, cómo dirigimos los intereses de cada uno de ellos. Y este es el arte dificilísimo de armonizar, de convivir estos territorios para que no tengan roces entre ellos, para que convivan pacíficamente, para que ninguno ahogue al otro, para evitar todo eso. Es decir, para mí el problema que nos ha creado, y que es efecto de la globalización sin dudar también, porque el turismo a nosotros no lo ha exagerado, es que hemos roto la isla en muchísimos territorios. Y tenemos anécdotas ya de los años 80 y los años 90, cuando vienen los primeros grupos masivos de alemanes a comprar residencias secundarias, que ya nos viene el desbank, nos viene Müller, nos vienen ya, y compran en su círculo, y los británicos lo mismo, y crean circuitos internos, y esto es un problema muy difícil de gestionar. Pero esto podría ser una colonia colonizada por muchas colonias. Este es el problema, es decir, yo creo que... No hay reciprocidad, es decir, si tú vas a una comunidad alemana, hablan alemán, no hablan ni catalán, ni hablan español, hablan alemán. Bueno, pero la mayoría, ellos, ingleses lo mismo, por lo tanto, tenemos una Mallorca, tenemos lo que tú dices, el espacio, pero el territorio ya no. Pero el territorio ha estallado en un montón de problemas. Y es el gestionar estos territorios en nuestro gran reto. Nuestro gran reto no es más o menos turistas, sino cómo gestionamos estos distintos territorios, estas distintas comunidades internas, que ha hecho casi desaparecer esta sociedad mallorquina, esa roqueta, este carácter que en el libro va, y que aquel tiempo era uniforme, y ahora no. Por tanto, este para mí es el problema, porque ellos disfrutan de ser recibidos. Todos hablan la misma lengua, van ahí. Hoy en día puedes ir a alguna asociación, y no entiendes, yo que no hablo muchos idiomas, no entiendes nada, ni entiendes a nadie, y si ponen la radio te puedes saltar también cualquier cosa, y tenemos la prensa. Entonces, el problema para mí, el gran reto que tiene Mallorca en estos momentos, es cómo gestionar estos territorios evitando roces, evitando que uno ahogue al otro, que no es, como decía, problema de la lengua, problema de todo eso. No sé si tenemos, hay cosas que matizaría, quiero decir, el tema de que no es una cuestión de número, el tema de cuántos turistas podemos tener, yo creo que también la cuestión física de capacidad de soportar volumen, yo creo que este tema existe y no lo podemos olvidar. Pero yo he dicho que no trataría temas físicos, te dejamos. Bueno, vale, vale, no, pero que es un tema, para mí es un tema que tiene que estar presente absolutamente. La capacidad de solucionarlos técnicamente no es eterna, porque cualquier solución que se da al tema del agua, que vaya por la vía de potabilización, de salinización, desplaza el problema a consumo energético. Entonces no es el tema de la masificación de coches, puedes intentar solucionarlo ampliando las vías, como es un tema conocido y de actualidad, pero esto es un proceso que puede ser eterno de ir sumando carriles, cuantos más carriles, el carril lo que hace es atraer más circulación y más coches. Hablamos visto que esto es falso, las carreteras tan saturadas son ahí un turista, es decir, que nosotros también consumimos el territorio, hasta ahora teníamos una excusa sobre el turista, pero ahora que no tenemos turistas hay atascos, hay problemas de circulación, hay consumo, que es decir, ¿qué problema? Somos un millón de personas. Sí, sí, somos un millón de personas, pero yo creo que el fenómeno turístico también tiene un componente de dimensión física y dimensión numérica que hay que abordarlo. Y sobre el tema este de coser los territorios identitarios o los territorios sociales o como se les quiera llamar, también tiene que ver con el modelo de prioridades a la hora de invertir o a la hora de hacer políticas. Yo creo que la mejor política para la integración de todos los colectivos, ahora hablamos del inmigrante tal como lo pensamos primero siempre, el inmigrante de nivel socioeconómico bajo, la mejor política son educación pública de calidad y servicios públicos y todo esto tiene que ver con la prioridad a la hora de hacer inversiones. El tema de los inmigrantes de alto nivel que viven en sus propios circuitos si no se relacionan, no aprenden la lengua de aquí, también es un tema que tiene que ver con nuestra propia autoestima, con lo que nosotros queramos hacer valer nuestra lengua y nuestra cultura, que si nosotros no renunciamos a ella fácilmente y la firmamos y la intentamos vender, también será la mejor manera de que sea apreciada. Para mí todo es muy complejo, pero tanto el tema de la redimensión numérica o de volumen del negocio turístico como el tema de la dimensión, antes he dicho lo de la educación, lo de los servicios públicos, también hay un tema de precariedad social, perdón, de precariedad laboral en el mundo turístico, que el tema de precariedad laboral está directamente ligado al tema de falta de cohesión social, como es lógico. Pero complementando lo que decías, fíjate que estas comunidades también tienen ya sus propias escuelas, en inglés, en alemán, en francés, sus alumnos los llevan a estos centros, ni siquiera hay contagio escolar. Sí, pero Magrebíes y Nigerianos no tienen sus escuelas. No, no, pero también existe esta otra sociedad. Es decir, hay todo este clan de ahí, que tiene sus propias escuelas, su propio sistema educativo, y esto es lo que te crea otro territorio. Es decir, el problema nuestro es que quizás somos la única región europea que tiene tan importante la presión del norte como la del sur. No hay nadie que tenga, la del sur la tenemos todos, más o menos, pero la del norte somos de las regiones con más presión ahí. La del norte es la que ocupa en urbanismo extensivo grandísimas extensiones de territorio y consume muchos recursos. Muchas veces con gente que las rentas de su trabajo quedan allí porque están haciendo teletrabajo. Y la del sur es la que cuando vienen cuatro vacas los diarios titulan avalancha o alud. En todos estos términos de avalancha y alud tienen una carga ideológica detrás muy importante. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la complejidad del tema, lo difícil que es hallar una solución o varias soluciones, pero creo que como mallorquines y como personas que pensamos el tema, pues nos importa y hay que esforzarse desde todos los niveles de la sociedad para procurar que el turismo no nos ahogue y no nos destruya definitivamente. El turismo también es sinónimo de dinero fácil y esto atrae todo tipo de personajes que vienen a Mallorca. Se dio también el caso de un gángster famosísimo que vivía en el corazón al lado de Inca, con una finca con perros y aquí no pasa nada y nadie sabía, un ángel del infierno, creo que era. Multimillonario, pero un personaje de la delincuencia internacional. O sea que todo esto es a lo que se presta también el turismo, si no está bien direccionado, si no está bien gestionado. Por último, la última pregunta que os quería hacer se refiere, otra vez volvamos al texto de El Snow, el diario, ¿creéis que un texto como este puede servir de aprendizaje, puede servir de inspiración para mediar en el modelo de turismo que todos tenemos idealizado pero que es tan difícil de conseguir? ¿Puede responder cualquiera de los dos? Me esclaremos, sí, así es. Yo creo que puede serlo mientras nos pide a otra cosa que serlo de una manera modesta o de ser una aportación. En este sentido sí, por aquello que hemos dicho antes, de la mirada lenta, de la mirada que se dirige a la propia comunidad, a descubrir aquello que no es idéntico en todo el mundo, aquello que no está dominado por la uniformización de todas las culturas y aportaciones de este tipo en este sentido son positivas. Yo creo que como docentes que somos al menos dos, no sé tú. También en algún momento lo he sido. También, como somos docentes, yo creo que este libro es muy útil para profesores y por desgracia no es útil para alumnos. No es útil para alumnos porque ellos ya viven en otra época. Es todo visión, no es lectura, no leen. Entonces, si yo en la universidad tengo muchos problemas con algún alumno para que entienda lo que lee, en el buen sentido de la palabra, no entienda literalmente, sino el mensaje, la reflexión, me imagino que para muchos de ciencias secundarias el libro les aburre. Sería más interesante un documental o sería mucho más interesante una película reproduciendo esta obra. porque esto les llegaría y esto les haría pensar. Es decir, los libros son muy útiles para los que piensan, para la gente que le gusta leer, que le gusta analizar, que le gusta reflexionar. Pero nos estamos quedando reduciendo, reducidos cada vez menos. En la universidad es dificilísimo hacer leer libros a los alumnos y luego cuando preguntas qué han leído es divertidísimo. Es el problema que tenemos de las nuevas tecnologías, que no se lee y se absorbe. Entonces, para mí este libro que es muy bueno porque ya lo vemos, nos provoca, nos lanza ideas, en un vídeo, en un documental pasado en un centro educativo, sí que les haría ver otra y plantearse. La sociedad era así, la isla era así, cómo ha cambiado. En cambio, yo he hecho la prueba, se lo he pasado cerca de casa a dos chicos, y me dicen, oh, qué bonito, hay unas fotos muy bonitas. Yo leo, pero qué hay. Es bonito. Las fotos, bueno. Bueno, que no lo hemos dicho, que también es una parte interesante del libro, son las ilustraciones, que son unas preciosas ilustraciones de Jorah Ensguirri, que verdaderamente ha acertado muy bien, ha captado el espíritu del libro y es otro elemento que enriquece mucho el texto. A mí la edición del libro me ha entusiasmado. Bueno, la edición es... Es rara, Abby, si no he empezado ahí, el vino ahí. Es raro en todos los sentidos. Es un libro fantástico. Y es una joya que a mí me encanta tener ya en mi biblioteca. Es el último entrado, pero ya está bien colocadito, porque es de los libros que quiero, ¿no? Y es un lujo de edición. Sí. Es un lujo de edición. Pero a mí lo que me ha provocado es la reflexión al revés. Es decir, yo tengo libros preciosos en casa para mí, pero que a mis hijos no les interesan. Y en la universidad tengo libros de decir, léete este libro porque es fantástico. ¿Es obligatorio? Sí, es así. ¿Pondrá nota? La situación. Es así. Por tanto, para mí este libro necesita que ahora alguien lo pase a audiovisual para que pueda llegar a las nuevas generaciones. Yo creo que es muy bueno para nosotros, sobre todo yo, que soy el mayor y el más viejo. Entonces, he visto esta Mallorca que describe ahí más o menos, los años 50. He conocido toda esta pobreza. Es decir, yo lo entiendo para mí, podría hablar horas del libro porque me provoca. Es una azuzón en todos los campos. Pero luego, como buen docente, porque la pregunta docente ha venido por ahí, como buen docente digo, esto no llega a los chicos, porque no lo van a leer. Este trocho, esto tengo que leérmelo. Y en cambio están acostumbrados a audiovisual. Ya. Pero tenemos una sociedad de analfabetos funcionales que es muy preocupante. Porque cuando menos lean, menos entienden. Porque, claro, no pueden relacionar nada. Porque, claro, para poder entender esto, tienen que tener capacidad de relación. Y si nos conformamos en que no lo hagan, yo creo, desde la ex docencia, que hay que seguir insistiendo en que lean. Y provocando el gusto por la lectura. Porque si no leen, vamos hacia una sociedad acrítica y hacia una sociedad muy peligrosa que puede tener serias consecuencias de cara hacia el futuro, ¿verdad? Por lo tanto, es un libro que yo creo que se puede leer un poco como una ronda. Es a mí no en todos los sentidos. Tiene ese sentido. Miguel Ángel lo ha analizado al principio, digamos, las partes. Y es extraordinario. Es decir... En fin, creo que se nos está terminando el tiempo. Pero, en fin, creo que ha sido una conversación muy rica. Al menos para mí. Me habéis abierto nuevas perspectivas sobre la lectura que ya hice en su momento. Y, en fin, ha sido un placer poder compartir opiniones, ideas y emociones con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.